por un puñado de dólares no es la mejor película de la trilogía de los dólares la historia es mucho más simple y directa que por unos dólares más y el bueno el malo y el feo pero teniendo en cuenta que este fue el primer western que hizo sergio leone está ridículamente bien desarrollado y ejecutado no es tan violento ni tan anárquico como por ejemplo las películas de sam peckinpah ni tan política o moralmente excitante como los mejores western revisionistas o anti westerns pero el peso y el poder del mundo que leone elaboró hacen de a fistful of dollars una obra formidable e indiscutiblemente el western más influyente de los últimos 60 años este es un film brillante y lleno de vida que lanzó la más conocida y elogiada serie de películas del oeste de todos los tiempos si después de su estreno recibiríamos historias mejores y más emocionalmente complejas en las secuelas pero sin a fistful of dollars marcando el camino nunca hubiéramos obtenido los clásicos que le siguieron por eso le dedicamos un episodio aquí en las repetibles gracias yo y gracias a ustedes repes por estar con nosotros los esperamos en el próximo episodio de las repetibles porque porque hay películas para ver y disfrutar una y otra vez y corte gracias por ver este vídeo por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartan nuestras redes sociales hasta luego